Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Casanoa, soy el secretario de acta de la CONTEP Chile AG, organización formada al pie de la ley Longueira, que lo opusimos a un proyecto nefasto e impuesto a la espalda de la nación. Quiero decir que después de un seminario realizado en la comuna de Corral, en que realizó FEBACOR, hemos tomado la determinación del 75% de los directivos del equipo ejecutivo de la CONTEP tomar acciones a seguir. Ellas son ver los compromisos firmados con nuestro actual Presidente de la República, la señora Michelle Bachelet Geria, pero también queremos avanzar en lo que son los temas puntuales de la red cartesanal. Queremos ver que hayan cambios profundos en lo que es revisar la ley de pesca llamada Longueira. Por ejemplo, tenemos que para eso avanzar en lo que hizo una nueva Constitución, para que los recursos del Estado, los recursos nuestros, pertenezcan a todos los chilenos, no a siete personas como hoy día existe. que el cobre, el agua, el litio, las carreteras, puede hacer de todo nuestro pueblo. Creo que se ha legislado detrás y a espaldas de la red cartesanal, auspiciado por un par de dirigentes que no representaban la mayoría de un pueblo, porque hoy día nosotros no creemos que representamos solamente a la red cartesanal, sino representamos a todo un pueblo. Representamos a los estudiantes, a las madres que no tienen la calidad de Omega 3 para entregarle a sus hijos. ¿Por qué? Porque está en manos de poco. Creemos que el pueblo chileno tiene que defender que se haga su olla, por lo tanto, hoy día Condé está dispuesta a tomar acciones y a seguir un rumbo definitivo y buscar cuáles son las acciones que a nivel nacional, uniéndolo con los estudiantes, con todos los gremios de la CUT, podemos tomar el rumbo que debe marcar nuestra nación. Pido a la señora Presidenta los compromisos que ella dijo, porque hoy en día nuestros recursos ya no están en manos de los chilenos, sino que en manos de ciertos conglomerados, que eso está afectando enormemente a todas las familias chilenas de la pesca artesanal. Nosotros no somos depregadores, como muchas veces lo dicen, sino que son otros, y eso no es posible. Si queremos subsistencia de los recursos, bueno, cuidémoslo, como nosotros lo hemos sabido cuidar por años. Esperamos que esta ley tan nociva que se hizo a escondida de los verdaderos pescadores artesanales como nosotros, precarios, simplemente pasó por la mano de grandes hombres de recursos, y eso no es posible. No es de olvidar que cada especie es hasta el último hombre de Chile, de ese humilde zapatero que puede haber en la ciudad, es el dueño de sus recursos. Más adelante no le podemos mostrar a nuestros hijos, lo que somos nosotros los pescadores artesanales, ni tampoco tendremos en una mesa un recurso para poderlo comerse o subir la subsistencia de nuestros recursos. Por favor, revisemos la ley, esa ley nociva que hoy en día tenemos. En mi región, como representante de la Condé, los vemos en un callejón oscuro, porque ya no tenemos nada. Eso, eso llama a desaparecer los pescadores artesanales. No olviden que somos hombres originarios del bote costero, y ahí está nuestro recurso y nuestra subsistencia. La cuestión es la siguiente. La ley Longueira entregó los derechos de pesca, o las cuotas de pesca, al sector de los armadores. Los armadores son los que tienen embarcaciones, que tienen lanchas, que tienen botes, y muchos de ellos que son de la industria. Pero los pescadores, los que están arriba, los que realmente pescan, y como decimos nosotros, los que se mojan el poto trabajando, los que se pierden la espalda trabajando, que son los pescadores artesanales propiamente tal, quedaron sin cuota, quedaron absolutamente sin nada. Y eso lo ratificó el Ministro de Economía en el día de ayer. Y la Condé está integrada por pescadores artesanales que no tienen nada, lo dijo el Ministro de Economía, y los que no tenemos nada, queremos que las cosas se hagan bien y queremos recuperar nuestros derechos. Nosotros como Federación de Pescadores Artesanales Corral, tuvimos la posibilidad de llamar a un Seminario Nacional de Pescadores Artesanales en el contexto amplio de la palabra Pescadores Artesanales de Chile. Tuvimos la posibilidad de reunirnos más de 300 pescadores artesanales en el gimnasio del Liceo Básico, de la Escuela Básica de Corral, y eso trajo como consecuencia que hemos tomado algunas decisiones. En el contexto general de la Condep, que es el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile, en la cual reunimos el día sábado, hoy sábado, 14 de febrero, en la Comuna de Corral y en el sector de Palo Muerto, hemos decidido el 75% de los dirigentes de la Condep, del elector ejecutivo, llamar a una rebelión para poder cambiar esta ley. La ley de pesca, que este gobierno se encabrita al decir que hoy día ya ni siquiera es la revisión. La evaluación de la ley. Nosotros creemos que la ley hay que cambiarla, la ley hay que eliminarla, la ley no se puede derogar, por lo tanto, llamamos a nuestras autoridades a sentar las mesas de trabajo suficientes para poder confeccionar una nueva ley de pesca. Los pescadores vamos a estar dispuestos para sentar las nuevas bases de esta nueva institucionalidad. De no ser así, nosotros, el día 4 de marzo, en la ciudad de Queule, novena región, vamos a llamar a una reunión del directorio nacional y del directorio ejecutivo de la Condep para tomar las acciones pertinentes. En ese contexto, no quedo más que decirle a toda la opinión pública que acá no se trata de un problema de la pesca artesanal. Nosotros, los pescadores artesanales, estamos por la sustentabilidad de los recursos y estamos por la seguridad alimentaria. Nosotros estamos proponiendo que la asociatividad de los pescadores artesanales con todas las comunidades, estudiantes, trabajadores, pueblo en general, tenemos que defender los derechos de los recursos naturales que hoy día el Estado de Chile se lo ha entregado hoy día a siete familias y estamos hablando de los recursos ideológicos de la pesca. Nosotros nada más que decimos que si logramos intensificar nuestras demandas, no solamente de la pesca, también son la posibilidad de recuperar los demás recursos naturales que el Estado chileno se lo ha entregado a particulares, como es el caso del agua. En ese contexto, no me queda más que decirle a la ciudadanía que les damos el apoyo de todos ustedes para poder lograr los objetivos. Así que tengan y esperen las noticias que van a salir en la reunión del día 4 de marzo en la ciudad de Queble, no en la región, porque los pescadores artesanales los pusimos de pie. Nunca más los pescadores artesanales, los pescadores artesanales siempre en la lucha, nunca más solos. Damos eso. Gracias.